Que brille su gloria, como en el monte Sinaí Esa que no se consume, ese fuego trae aquí Oh, ven Señor, que decimos como Moisés Si tu presencia no va por mí, yo no voy, yo no voy, yo no voy Levanta tu voz y ahora Gracias por ver el video Gracias por ver el video